Luego del pleito que se suscitó al final del partido tras un festejo eufórico de Eduardo Vargas a Matías Almeida, el delantero de Chivas, Alan Pulido, consideró que la actitud del chileno fue poco profesional y debería pedir una disculpa. Falta de profesionalismo de Vargas por burlarse del equipo, si él hubiera tomado esa postura cuando fuimos campeones, se lo aceptaría, pero no fue así, no se vale y debe pedir disculpas, señaló Pulido en zona mixta. Asimismo, la afición de Tigres no perdonó a Pulido, quien fue abucheado cuando dejó el campo al minuto 47, algo que ya esperaba, pues marcó dos goles en una final que los felinos ya sentían que conseguían la sexta estrella. Me esperaba de todo, es normal porque marqué dos goles en una final y fuimos campeones en un momento donde ellos ya se sentían con la sexta estrella y al final Chivas se la arrebata y es normal, pero estoy tranquilo, esas cosas me gustan, expresó. Gracias.